Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre un tema candente en el mundo de la educación y del magisterio, la reapertura de la normal rural del MESH. Y para conversar sobre este tema nos acompañan en el estudio dos profesores en activo egresados de la normal, el profesor Eugenio Quintanar y el profesor Armando Aspetia. Muchas gracias los dos por venir de Hidalgo hasta acá, ¿verdad? Gracias por la invitación. Maestros, ¿qué es la normal rural del MESH para ubicarnos en el contexto? Bueno, para empezar agradecemos la invitación y a todo el auditorio de Rompeviento. Les decimos que la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del MESH Hidalgo está justamente en el estado de Hidalgo. Fue fundada a finales de los años 20 con la presencia directa del presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, con la presencia del general Álvaro Obregón, del gobernador del estado, de los principales líderes agrarios de aquella época. Fundada como una escuela granja que tiempo después se convirtió en una escuela formadora de docentes rurales y que por mucho tiempo, hasta el año 2004, por décadas, se dedicó esta institución justamente a eso, a la formación de escuelas de docentes rurales que fueran justamente a las comunidades más alejadas del estado y del país para poder contribuir con nuestras comunidades y con los sectores más desprotegidos para elevar el nivel educativo de nuestro pueblo. Hemos escuchado que la escuela ya está a punto de reabrir. ¿Eso significa que se cerró? ¿Por qué se cerró, maestro Auxerio? Bueno, la normal se cerró por muchas cuestiones que por implicaciones del gobierno se hizo creer, se hizo pensar a la sociedad que los estudiantes de la normal rural no se dedicaban a estudiar, pero eso fue una idea que metió el gobierno. ¿Por qué? Porque los estudiantes rurales, gente con conciencia de clase y conciencia social empezaron a hacer sus gestiones como estudiantes hasta sobre su propia alimentación. Y obviamente que todo eso de año por año, vivir en una situación de marginación en cuanto a tener una alimentación, digamos, lo mejor para los estudiantes era muy precaria. Los estudiantes comienzan a movilizarse en razón no solamente de la cuestión de alimentación, de la infraestructura de la escuela, de los materiales, del mobiliario. Y bueno, ideológicamente hablando, jóvenes que empiezan a ser vistos por la sociedad como gente que empieza a ver por su propia gente. ¿Por qué? Porque al tener conciencia social, pues estamos hablando de... vamos a hacer por los nuestros también, que están marginados. ¿No fue fácil cerrar la escuela? No, por supuesto que no. Miren, la escuela tuvo un periodo de auge, de cobijo oficial, digamos, ¿no? En la época cardenista y en la época nacionalista. Pero básicamente después del periodo de Lázaro Cárdenas, la mayor parte de los gobiernos fueron abandonando la formación de docentes rurales y fueron abandonando gradualmente a las escuelas. Sin embargo, dentro de la misma dinámica de los estudiantes, se continuó desarrollando todo ese enfoque de servir al pueblo, de llegar y sacar a las comunidades, de ir a las comunidades no solamente a educar, sino ir a las comunidades a ayudar a desarrollarlas, a construir el ejido, a colaborar con las clases más desprotegidas. Esa fue la filosofía, fundamental fue la filosofía, que a los gobiernos poco a poco los fue haciendo a estas escuelas discrepantes y que se agrava cuando viene el periodo neoliberal. Ya en la época de Díaz Ordaz, desaparece a la gran parte de las escuelas normales rurales del país, pero a la entrada del periodo neoliberal con Miguel de la Madrid hay una política abierta de confrontación con las escuelas, de buscar cerrarlas, de abandonarlas financieramente, académicamente. Ninguno de los movimientos de los estudiantes en todas las escuelas normales rurales de aquella época ni de esta misma, son por cuestiones, digamos, que trascendentes, son por asuntos como la alimentación, como la biblioteca, aumentarla, ¿me entiende?, ese aspecto, digamos, de que el sistema le ha regateado a las escuelas todos los elementos para que subsistan y se desarrollen, y eso ha generado los movimientos estudiantiles. Los estudiantes se organizaron desde 1935 en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, crearon los comités de orientación política e ideológica, y entonces, por una parte, el gobierno impartía el currículum oficial, y por otra, los estudiantes desarrollaban sus mecanismos de formación ideológica, de modo que cuando uno entraba a la escuela, le quedaba muy claro que teníamos que ir a servir a las comunidades más pobres, y que teníamos que ir a buscar la justicia y el desarrollo social de nuestros pueblos. El mes se cierra porque el gobierno empieza una confrontación abierta al negarle todo por los procesos de descentralización y por las políticas cada vez más discrepantes de los modelos educativos de formación docente. Hay una confrontación y los gobiernos determinan el cierre de las escuelas y vienen durante todo ese periodo enfrentando a las normas rurales hasta que en el año 2003 el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto y posteriormente de Miguel Ángel Osorio Chong confrontan abiertamente a la normal y la cierran. La cierran después de un acuerdo que ellos traicionan porque el acuerdo era generar foros para reformarla en su modelo académico y hacerla viable y ellos cierran la escuela y la declaran en un receso interminable que hasta este periodo logra superarse. ¿Por qué reabrir la escuela, maestro? ¿Por qué reabrir? Porque, bueno, la formación docente es muy importante. En los gobiernos anteriores se ha estado atacando al normalismo rural específicamente. ¿Por qué? Porque en esas normales la formación del pensamiento crítico que permite entender las realidades sociales, políticas y económicas del país pues pareciera que no gusta a la clase gobernante. ¿Por qué? Porque precisamente como dice el compañero el ir a trabajar a los espacios más olvidados que están en el medio rural y hacer ver a la gente que es posible cambiar una realidad eso lo hace el maestro de las normales rurales. ¿Por qué reabrir? Precisamente porque se necesita gente que sí quiera ir a ese medio rural que existe, que es una realidad y que está en el olvido. Se dijo en el sexenio anterior que cualquiera con un perfil sobre educación podía ser maestro y nosotros decimos que para ser maestro se necesita de la formación normalista los elementos que da un plan y programas bien dirigido sobre lo que es verdaderamente formar maestros que vayan a transformar a la sociedad en donde vayan a trabajar que hagan pensar al alumno no que hagan que el alumno haga lo que el docente quiere. El meshe es importante que se reabra porque existe la necesidad de maestros aunque se ha dicho que no. Nosotros que vivimos esa realidad de los docentes por ejemplo yo soy directivo en una escuela primaria y estamos viendo que hacen falta maestros año por año y que traigan esa formación realmente de las normales porque aquí no solamente estamos hablando del enfoque de las normales rurales estamos hablando sobre todas las normales sobre un enfoque y una metodología que forme verdaderamente los estudiantes para entender la realidad social en que vivimos el meshe no solamente pedimos su reapertura sino que pedimos que se dé en el sistema de internado ¿Por qué es eso maestro? ¿Por qué lo explica un poquito en qué consiste el internado? Y entiendo que no se está reabriendo con internado Bueno, las escuelas normales surgieron pensadas para concentrar en ellas a elementos que vinieran de los distintos contextos más marginados y que después regresaran entonces la importancia del internado significa concentrar a estudiantes para la carrera docente venidos de las comunidades marginadas del estado y del país que conozcan los contextos que conozcan la cosmovisión del campo mexicano la filosofía la cultura que vengan a la escuela que ahí se formen y que regresen con una gran pertinencia social y cultural para sus comunidades que no es lo mismo que llegue un docente de la ciudad o de otro lugar a un espacio que le es extraño pero que si viene por ejemplo un maestro de la huasteca de la comunidad náhuatl y se forma aquí y regresa allá con el conocimiento del náhuatl las costumbres la cultura la artesanía las formas de vida pues va a ser más pertinente pedagógicamente ahora dentro de la escuela los alumnos comparten una comunidad estudiantil que los forma en carácter y que los forma en la construcción de su vocación que los hace más autónomos que los hace más asertivos que los hace mucho más independientes mucho más pertinentes para responder a esos contextos por eso el internado genera un conjunto de experiencias profesionales en una formación integral que puede potenciar la formación de un docente rural pero se dice por parte de los enemigos del internado que es un espacio en donde se reproduce con mucha facilidad la violencia que eso se dijo cuando se cerró era un espacio para todo tipo de comportamientos sociales inadecuados etcétera etcétera ¿es eso cierto? no, no, no mire lo que nosotros conocemos lo que nosotros vivimos y lo que nosotros como egresados logramos ver de los estudiantes era que había asambleas muy democráticas que los alumnos no tomaban una decisión que no procesaran en sus asambleas que tenían comités para varias cosas y que los alumnos tenían responsabilidades y que sus pliegos petitorios correspondían al mejoramiento de la escuela dada una política de abandono presupuestal financiero y académico de las autoridades por ejemplo en el año 2003 cuando se cerró y cuando la policía detuvo a dos autobuses que venían del municipio de Nopala los muchachos venían de dar un programa sociocultural a la comunidad los apresa la policía y los presenta como delincuentes entonces la mayor parte de los medios de comunicación del estado de Hidalgo incluyendo a Derechos Humanos a la Procuraduría todos creaban una narrativa hacia la sociedad para presentar a los estudiantes como vándalos como disruptivos como foco de guerrilleros como escuela que vivía en el autogobierno en realidad también sí vivían en el autogobierno porque los muchachos también eran mayores de edad y tenían derecho a fijar sus propias formas de convivencia pero eso se facilitaba porque los docentes que iban ahí también iban y se regresaban los dejaban ahí abandonados sin dirección los muchachos tenían autogobierno pero no era un autogobierno antidemocrático sino era de consenso era de vida colectiva de vida comunitaria entonces por mucho tiempo se enfrentó ese acoso oficial propagandístico de la clase política de la región y del estado y de los medios de comunicación pero de ninguna manera los estudiantes ni la escuela normal era inviable Maestro Eusebio usted nació en una comunidad rural si efectivamente y se fue a estudiar al mes si no hubiera habido internado usted podría haber estudiado la una una carrera como maestro mire mire en realidad yo creo que las normales rurales fueron el espacio ideal para todos aquellos hijos de campesinos que no tenían los recursos no tenían los elementos necesarios para que obviamente nosotros nos pudiéramos preparar entonces yo reconozco que el haber existido esa normal rural en ese en ese momento me permitió ingresar para formación del maestro lo mismo que para muchos igual compañeros que venían del medio rural porque en realidad el mes se albergó a puros jóvenes hijos de de campesinos de los espacios más alejados y y reconozco que la mayoría de maestros de del mes no solamente salimos de esos espacios el mes nos alimentó el mes nos formó y obviamente con la metodología que ahí se trabajaba sobre planes y programas adquirimos y reforzamos más la conciencia de clase lo cual nos nos permitió a muchos regresar a esos espacios a devolver en parte pues eso que nos dio el meshe porque porque al entender las condiciones de nuestra gente en el medio rural que nos ha quedado regresar a trabajar a trabajar a esos espacios de donde somos de donde muchos no hemos perdido pues la conciencia de clase que tenemos y y bueno el meshe a muchos nos nos hizo lo que somos y obviamente muchos estamos trabajando en esa idea de de que la reapertura del meshe que ya se dio por el actual gobierno y que reconocemos esa voluntad que se ha tenido pero la exigencia es con el sistema de internado porque es lo que cohesiona la formación de del maestro maestros que que no solamente están sobre un horario estudiantes que están día y noche en la normal lo que es el el currículum oficial se trabaja pero también está el se puede decir lo extraoficial donde los alumnos conviven se relacionan proyectan objetivos de la misma formación maestro ahora que se va a reabrir el meshe sin internado por lo pronto donde van a vivir los jóvenes que van a estudiar hay ahí en el municipio condiciones para que se alquilen casas o cuartos o para alimentarlos como como sería bueno la la propuesta este oficial es que los alumnos nos dicen ellos que estén en hogares y nos dicen que de esta forma que si están en hogares entonces ya están protegidos y ya no va a haber violencia nosotros decimos que no nosotros decimos que justamente del lado casi siempre que se forma una escuela media superior o superior como surgen como hongos las cantinas y los bares no nos creemos que incluso va a reproducir la violencia y a veces los hogares no aguantan a sus hijos menos a un extraño entonces creemos que debe reabrirse el internado de momento están en las casas de algunas personas y de muchos egresados que también se prestaron para decir vienen muchachos de lejos aquí se pueden quedar en el último encuentro que hicimos incluso hubo compañeros que llevaron víveres en este próximo igual vamos a convocar a que lleven víveres porque nosotros sentimos como que como que son nuestros hermanos menores y sentimos la necesidad del internado creemos que tienen que estar dentro de la escuela dentro de su internado cuando menos transitoriamente posiblemente trabajemos una casa de estudiantes pero la meta es el internado en una ocasión cuando el presidente de la república estaba en campaña en Plaza Juárez él dijo el mesje se abre alguien le incluso ha interpelado dijo con internado él dijo con internado nosotros creemos que la palabra del presidente debe de cumplirse que la normal debe de salir del sistema del CREFAL porque ¿cómo es eso? ¿cuál es ese sistema del CREFAL? mire el sistema de universidades Benito Juárez que está coordinado por el CREFAL está integrado por alrededor de 90 o 95 universidades de las cuales cuatro o cinco son normales una de ellas es el mesje pero el consejo digamos académico las personas que diseñan ese tipo de universidades que están en ese mundo de la discusión de la educación superior en esos términos de esas universidades pues están digamos inmersos en eso y unos cuantos poquitos digamos son las normales entonces creemos que están en un espacio que no les corresponde que no es su campo natural que deben ubicarse en el campo del estudio y la investigación de las ciencias de la educación que son las escuelas normales ustedes no están entonces o esta reapertura del mesje no estaría por lo pronto coordinada o bajo la conducción del sistema de normales a nosotros nos parece muy positivo que en la escuela normal se piloten programas nuevos e incluso que nos permitan opinar cuando menos en términos teóricos que digan bueno pues hagan su propuesta y nos las presentan porque eso nos permite incursionar en la propuesta de asignaturas que tengan ese sentido liberador descolonizador y que puedan atender el campo rural pero básicamente la petición es que estén dentro del sistema de normales que es su sistema y que pueda potenciarse ahí la formación integral de los docentes con su sistema de internado maestro y no temen ustedes que les digan que no tienen llenadera que pues ya está abierta el mesje que por qué siguen pidiendo cosas bueno no hay temor en cuanto a lo que se está pidiendo de que el mesje vuelva a tener el sistema de internado y no sentimos que deba haber un temor de que no hay llenadera bueno que se diga que no hay llenadera hay voces hay voces porque siempre han sido contrarias a a ese sistema de internado porque el sistema de internado es realmente formar maestros en la interacción permanente que hace la cohesión porque si fuera como se está planteando albergados externamente se perdería la esencia porque el internado es como quien dice el corazón la esencia es donde se forman los maestros yo los concibo de manera externa estudiantes que no tendrían los momentos que se han tenido en los internados de seguirse relacionando en todo momento de seguir trabajando proyectos inclusive extra oficiales y y nosotros lo decimos porque lo vivimos porque nosotros como egresados podemos decir que se hacía después de de las clases desde lo artístico lo deportivo y otras actividades sobre la organización de la escuela que no hay llenadera se dice pues yo podría decir que que va que tiene una intencionalidad pero pero el objetivo de que el meche vuelva a ser internado es un objetivo muy importante en la formación de los maestros que tanto necesita México maestros con un pensamiento crítico que de verdad vayan a hacer pensar más que hacer obedecer maestro Armando usted hablaba al principio del programa de como el general Plutarco Elías Calles había construido esa escuela creo que se inauguró en 1926 con una gran fiesta además era como la niña de los ojos del general entiendo que levantaron esa escuela en un año que llevaron cerca de 500 arquitectos albañiles maestros de obra fue realmente una cosa muy importante y estaba pensada como un elemento para detonar el desarrollo rural en el estado de Hidalgo así se está pensando también esta reapertura del meche como algo grande importante para la educación rural de este país claro mire cuando el meche se abrió en esa época todavía la región todavía el estado de Hidalgo y buena parte del país se vivía los últimos años pero todavía con mucha fuerza del sistema hacendario los egresados de las normales fueron los maestros rurales que fueron a las comunidades del país a ayudar a los campesinos a hacer los primeros títulos agrarios después de la desestructuración de todo ese sistema hacendario que dominó por mucho tiempo y explotó por mucho tiempo a nuestra raza nosotros creemos que la reapertura del meche es un tema de justicia para el campo mexicano como el compañero señala la vida de un normalista empieza a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana cuando va a sus primeras horas de clase cuando va a desayunar posteriormente cuando se va a todo el bloque grueso de las asignaturas sigue pasando la diana o pasa la diana a las 5 y media y luego tocan la puerta eso es sencillo nosotros cuando nosotros estábamos lo primero que escuchábamos a las 5 de la mañana era la banda de guerra y era el momento de pararnos para ir a clases después regresamos íbamos a desayunar posteriormente entramos nuevamente a clases y luego íbamos a comer después volvían algunas otras clases y luego los compañeros se iban al club de danza al club de música algunos a aprender panadería otros a aprender carpintería otros más se podían ir al campo a la peluquería es decir había un abanico de formativo no nada más había un abanico formativo había una interacción intercultural dentro de la escuela por cuanto ahí convivían alrededor de 10 estados entonces teníamos gentes de 10 estados teníamos nahuas teníamos ñañús teníamos zapotecos teníamos de distintas culturas en esos tiempos no se favorecía mucho el enfoque intercultural pero bien podía haberse utilizado una gran interacción intercultural que repito todos esos términos de los que hoy se habla del profesional autónomo emprendedor muy crítico investigador eso se desarrollaba ahí entonces creemos que la normal debe responder a la realidad del campo mexicano y las 68 lenguas y culturas indígenas de nuestro pueblo nos queda prácticamente un minuto se podrá reabrir con el internado tardamos 15 años en exigir el internado y eso forma parte de la resistencia para nosotros el meshe es internado y es parte esencial de la lucha por la educación rural maestro Eusebio maestro Armando muchas gracias por estar aquí platicando de su alma mater y ustedes amigos amigas muchas gracias por su amable compañía el día de hoy ya saben los esperamos la semana que entra aquí por Rompeviento y no dejen de ver lo que Rompeviento se llevó con la siempre interesante conducción de Jesús Taylor hasta la próxima